La ley Omnibus que da marcha atrás, que vuelve a comisiones aún sin plazo para este tratamiento, un duro revés para el oficialismo y también hay que decirlo, una decisión oficial. Bueno, ¿qué pasaba ayer? Vamos a tratar de resumirlo. Después de cinco horas de un debate que estaba tenso, se termina levantando la sesión en la cual se estaban votando, acordate, los artículos en particular de la ley Omnibus, ¿sí? Bueno, fue una decisión, como te decía, del oficialismo, mientras se daban cuenta que sobre tablas no estaban contando con el apoyo necesario, ¿sí? Y no se aprobaban los diferentes artículos. Ahora la voy a sumar a Virginia con esto. Una sesión con un alto contenido político, con muchísimas chicanas y también con muchas ironías. Esto decían ayer los diputados. El tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y seguir dialogando con todos los... el conjunto de los bloques. ¿Se fracasó en las negociaciones? No. ¿Se fracasó en las negociaciones? ¿Pero qué no cumplieron? No, se fracasó, no. No cumplieron las palabras, palabras que no han cumplido los gobernadores. ¿Se siente transicionado? No, no, no nos sentimos transicionados. Nada más que me parece que se equivocan. Lamentablemente lo advertimos. Ustedes son testigos que advertimos esta situación. Vuelve a comisión. El gobierno tiene que escuchar, tiene que ser más flexible. Esto es una democracia, es diálogo, no es por la fuerza. Así que es un shock para toda la Argentina. Pero lamentablemente teníamos razón. No era la forma ni el fondo. Esto también es en algún lugar un fracaso legislativo de todos aquellos que apostaban a que esta ley salga. Y al poco de andar nosotros dejamos claro que esta ley no estaba para aprobarse. Lo dijimos el miércoles pasado y lo ratificamos hoy. Sí me gustaría que podamos aprender de estas cosas. Que el oficialismo aprenda de sus propios errores. Así no se legila. ¡Gracias!